Milágrimas, escúchalo David Díaz, saludos David Díaz Milágrimas, los titanes de la cumbia Rápido, el amor, el amor de Junior Salud Lunes, vamos a bailar chicos Lágrimas, mi amor en mi alma Brotarán de mi corazón Sé que fui un cómete en tu vida Uno más de tu colección Tú sigo pensando en tener más Tu día que te gusta, sigo en tu deseo Todo lo que hiciste, lo que he sentido Y lo que tú respiro, y tú te ganas Lágrimas, mi amor en mi alma Lágrimas, mi amor Saludos David Díaz Marfito Isamor Labriguit Lágrimas, mi amor en mi alma Brotarán de mi corazón Sé que fui un cómete en tu vida Uno más de tu colección Yo sigo pensando en tener más Un día que se busca, sigo en tu deseo Todo lo que hiciste, lo que he sentido Pero es un castigo, condena mi amor Lágrimas, mi amor en mi alma Qué rico, qué rico Yo sigo pensando en tener más Un día que se tú, castigo de tu decisión Todo lo que hiciste, lo que he sentido Pero es un castigo, condena mi amor Lágrimas, mi amor en mi alma Qué rico, qué rico Así Silvete lleno David Díaz Feliz cumpleaños Lourdes Sin favor David Díaz Un feliz cumpleaños para Lourdes Y para Junior de Maristal Para ti David Díaz Para el gente rico, papi Mucho cariño Ahí está para la gente maravillosa Que baila y goza La gente rico, Maristal Los Popus Orejitas Flores Y para toda esa mancha de Cheleros Ahí está para la gente maravillosa Para Antoni, Sobor Jéssica Pequeño Damián Lari, Comor Guadalupe Chupi Lari va por lágrimas Los camarazos y el chupi Nunca sabrás cuando te quise Nunca sabrás cuando te amé mi amor Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Mi amor Mi corazón Mi corazón Que ni lo fue Soñar contigo Una ilusión Una ilusión Una ilusión Que no realizaré Eres culpable Por no sentirme Por no sentirme Ahora quieres llorar Pero es tarde Pero es tarde Cuando te quise Me enamoré Lágrima por lágrima Armandito Armandito Coronel AIA Producciones Trabajas Trabajas Trabajas